Quisiera ser aquella luna pasamera Para buscarte los lugares que me fuiste Quisiera ser aquella luna pasamera Para buscarte los lugares que me fuiste Para buscarte los lugares que me fuiste Quisiera ser aquella luna pasamera 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 Si me emborracho por mi lente te olvido Porque en el fondo de mi boca te estoy viendo Y desde el fondo del seco lo tanto te voy a Una risa que levanta el pensamiento A la vida sueldo aquí, a lo debo Eres el sol donde se alumbra mi existir Eres el agua con que se apaga mi ser Con ese aire que respiro pa' vivir Oiga la tierra donde al fin descansaré Música de Pondini, vamos a esto Se escucha por acá de la sala y por la melodía de José Arana Música de Pondini Música de Pondini Vamos a esto Música de Pondini